Ya no creo nada de lo que me dicen, talas talas pilan, fuck bitches Quema tus verdes en días grises, días bajo cero, días felices Días de estudio, días de cine, días de lujo, días que deprimen Corro en esas curvas, nada me detiene, reduzco y abro fuego, eso me entretiene Paso las horas, perdido mis nubes, vente conmigo, sube si tú quieres No te aseguro, dime que tienes un selfie pa' listo, pues un beat pa' los nenes Siempre me aburro, nunca me conviene, me han hecho daño pero vamos a echarle Busco mis puestos, estoy en mi level, esto que tú escuchas, sabes que lo mueve Ando perdido como siempre, Mayday, no fue suficiente, ok, todo ok No quiero joya, ni bitchy, ni droga, quiero a mi hermana de Gucci entera No quiero joya, ni bitchy, ni droga, quiero que mamoni no sea un problema Que mi mami esté en la casa todo el día, tumbada en pijama, locada alegría Si fuese por mi, te mandaba la mierda, solo son cuatro que quieren que siga Solo son cuatro, pues vamos pa' arriba, siempre me distraigo, ¿qué quieres que diga? Pienso en su cara, su cara bonita, en verla crecer despacito algún día Disfruto momentos, no fotografía, recuerdos complejos, se me dan colía Puñales la paz, la herida cosía, cuarenta en la mesa, ninguno confía La venganza fría y están en mi mesa, yo no digo nada, pero esto me pesa Me centro en lo mío, mi lío, mi meta Pienso en un futuro que ya siento cerca, no lo compartimos, lo siento princesa Te quise a morir, pero no me compensa, una sensación de que algo me falta Nunca lo olvido por años que pasan, sé que me guía, que a veces me abraza Sé que me empuja cuando me hace falta, la gorra, el tabaco y estamos to' flama Una fresca de chili, vamos pa'l micro, tú dale a escribir ya, a ver lo que sale Echamos un ratico y si no pa' la calle, a veces me ahogo en un vaso de agua Me hundo yo solo, pero ya se pasa, te quiero un rato, después ya me cansa Toda la noche metido en la casa, escribiendo, escribiendo pa' grabar mañana Me quedo durmiendo, abrazando la almohada